hola como esta mi nombre es antonio y afe y este es un nuevo video bueno el video de hoy consiste en que le vamos a hacer una broma a osmin osmin es este no ese no es este ese mero y entonces es una broma que lo voy a llamar y le voy a decir que embarace a una chava que ya le dije quien era o algo asi entendiste vos vos entendiste vos y bueno ahorita vamos a comenzar y espero que les guste este video asi que vamos a comenzar a comenzar a comenzar bueno ahorita ahorita ya vamos a comenzar vamos a llamar a mi primo y el no sabe nada de esto en serio estoy muy preocupado porque no se como puede tomar esto y estoy nervioso no se lo que va a decir no se como va a reaccionar pues de nuevo amigo lo siento y 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